Todos los ritmos de la mano de Santiago, Adrián y Castillo Tenemos a Grupo Frecuencia ¿Qué tal si te enamoras de las locas? ¡Todos a la pista amigos! ¿Qué tal que te haga falta con una noche divertida? Con Grupo Frecuencia ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? Por favor acéptame una cena clandestina Muy pero muy buenas tardes A toda la gente presente Grupo Frecuencia, a todos ustedes A bailar, a bailar, así nomás Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión Porque podría cometer un grave error Porque tú eres prohibida para mí Pero es que no puedo calmar al corazón Apenas que te vio, de ti se enamoró Y cada instante pregunta por qué Acepta por favor salir conmigo Aunque sea solamente para hablarte como amigo Y puedas conocer un poco más de las razones Que me hacen dedicarte a este montón de canciones ¿Quién quita que haya en ti una llamita De querer vivir una experiencia distinta? Tal vez si te despierto esas maripositas Por favor acéptame una cena clandestina Vamos todos, vamos todos ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal si tú decides besar la boca mía Y no te provoquen otros labios en la vida? Se fue mi amor bonito una mañana Y esta vez ya no la quise detener Cerré mis ojos y pedí por ella Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la amé de vera Y ella nunca, nunca me pudo querer Más no la culpo porque siempre fue sincera Que Dios vendría siempre a esa mujer En donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente que le vaya bien Sé que merece lo mejor Que la tenga entre sus brazos Y en el área de amor Dejó tanta huella en mí Que no podré olvidarla Dejarla así partir Fue mi forma de amarla El mundo fue en solos de los dos Y para los dos Ella puso hogar Unas nubes con vista hacia el sol En su mirada amor En su respuesta sí Y para su dolor Un solo fin Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía Ven, tenemos que vivir Vamos todos juntos Y los muchachos del barrio la llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor, ya no ve Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Meu coração dá risa Doma porque música Fistado pelo desprezo De um amor quando desfaz Deixando más de relembranza Fistado para nunca más Moreninha linda Tu me veis querer Deixando a saudade longe de você Moreninha linda Tu me veis querer Deixando a saudade longe de você Yo te llume un canario Que canta cuando me ve De um canto por ver tristeza Un canario por padecer A saudade da floresta De um saudade longe de você Moreninha linda Tu me veis querer Deixando a saudade longe de você Moreninha linda Tu me veis querer Deixando a saudade longe de você Era para provarle a vocês Estavam atentos a la jogada aí Bueno, se nos quedou O pedal lejísimo de los pies De mi amigo Santiago aí Quedou cortado Era para saber se estaban Mirá como quedaron acá Así que bueno Era um loop Pero para todos vocês Seguimos a senhora más A saudade me cancei No vi a Mariana, mozada y por Ya extrañé los cariños de Ana Dice a Dios, Mariana, no la voy a mor Si no la ciudad y me cañé No vi a Mariana, mozada y por Ya extrañé los cariños de Ana Dice a Dios, Mariana, no la voy a mor ¡Esta! ¡Oye, nada, gente! ¡Nuestro amigo Jorjito Esparra y su esposa Altonera! ¡Ea! ¡Ey! ¡Cómo baila nuestro amigo y de tambana! ¡Oh! No sé en libertad y ni no a cómo estar Me gusta siempre un gran tipo de asesor No quisiera verlo, es complicado Dice a Dios, Mariana, no la voy a mor No sé en libertad y ni cuatro, ¿verdad? Me gusta chapéu, guarde, bomba, chico Yo que estaba viendo un cancio complicado Dice a Dios, Mariana, no la voy a mor ¡Oh! Un saludo grande para Nacielas Píndoras ¡Empieza cumpliendo años! ¡Hey! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Nuestra amiga Naciela! ¡Que nos gusta muchos años más! ¡Eso! Muchísimas gracias, Jorjito MD ¡Jorjito a gusto! ¡Nuestro amigo EJB! ¡Gracias por firmarnos siempre! ¡Esa! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Nuestro amigo Julio Foy, pasión! ¡El sonido espectacular también! ¡Jeje! 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 ¡Cuidado su cara de chifa! ¡Jeje! ¡Mi amigo Antonio Vallejo! ¡La señora Teresa! ¡Esa! ¡Jeje! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jeje! 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 Como baila Néstor de grupo Vamos, 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 vamos Baila paso de Radio Vox Muchas gracias a mi amigo Diego Rodríguez ¡Hey! 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 Por el auge tu vestido rojo Y miran el espejo de aquí también Miran que es muy bonito tu vestido de fiesta Y el cintarón vive también Estoy cantando y voy bien Quiero dejar en la paz siempre, mi amor Voy a bajar de la sierra morena Después vuelvo yo, los chicos que quiero Quiero estar en medio de mi radio Soy un camionero, ya tengo mi amor Bajando la sierra, yo voy Con mi mujer, yo voy Bajando la sierra, yo voy Ay, 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 ay Bajando la sierra, yo voy Con mi mujer, yo voy Bajando la sierra, yo voy Ay, 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 ay Vamos, baila nuestro amigo Miguelito Durantepa Aplauso, 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 aplauso para los bailarines Muy bien bailados Echotis Bueno Gracias gente Por estar siempre Gracias por ser como son Muchísimas gracias a los chicos de Misiones Ahí los chéveres Fuertes aplausos Para los chéveres que están ahí también Que dentro de un ratito van a hacer un show espectacular De los chicos ya Hemos compartido ayer con ellos también Se pagaron todo ayer al mediodía En la casa de nuestro amigo Miguelito Que está por ahí Así que bueno Grupo Frecuencia de la siguiente manera Gracias Zulma por estar siempre también Así que seguramente lo tenemos a nuestro amigo Nico allá arriba Él nos está mirando seguramente hoy Así que gracias Zulma Gracias Zulma y su hijo que anda por ahí Así que Grupo Frecuencia Siga así nomás ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ha, ha, ha, ha! Ah, leleke, leke, 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 leke E o barulho do meu rey no lomo de cesmoleque Leke, 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 leke E o barulho do meu rey no lomo de cesmoleque Girando, girando a égua pro lado Girando, girando a égua pro otro No tranco bem campeiro Vou cantando pro meu povo Girando, girando a égua pro lado Girando, girando a égua pro outro No tranco bem campeiro Vou cantando pro meu povo Essa é a nova marca Pra quem quer incomodar Com meu rei no trançado No baixo e direita É uma tradição Aqui no sul do país Pra quem não repetiu Veja o que meu rei no lomo de cesmoleque Ale, leke, 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 leke E o barulho do meu rey no lomo de cesmoleque Leke, 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 leke E o barulho do meu rey no lomo de cesmoleque ¡Eh, eh, eh! ¡Bala, bala, 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 bala! ¡Eh, danzalo ahí, gurizada! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sac! ¡Ave, pide yo por frecuencia! El criador de la campana en un trancho de barrio y cabrino Por eso es que yo canto así, para relembrar mi pasado Yo me estoy arremendado por mi nube de los cubanos Por eso es que yo me busco cabelo enfumazado Cuando rompe este ladrán, la monta ensalera es tan pequeño que yo tío Me pido la río, reliciendo su baríba de pasada, pura bañeta no molerá Escucho gritos de un zorro, helado piquete relincha por todo el tordío La boca de la noche me ha parecido un zorrillo Me he hecho aperto de casa, pañita coca chorrada ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Cuidado ahí, ché! Una camada peleta! Puntan cortitos y madrugas, escudo mal a un pelado, actuando en un pañatal. Yo me escribo en su nuevo al, encontrando sin debatir, poniendo pechón, me llevo, con poca grasa y sin sal. Cuando rompe ese lateral, aguanto en salera ya pasino, cara el día, no pico de rey, un 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 rey. Escudo, brindos, zorro, y el lado piquete, relixamos los tordios, Estaba cada vez que me apareciam os do rio, me deixo a perda de casa, me cagou a pecada. Vamos, 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 vamos. Ei, 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 ei. Oh, oh, oh. Eu não nasci domador e não posso negar, porque se na costa do rio Sou a frenzinha a pegar, como um lombo bachorão, tem historia pra contar, De meia noite em diante, nós começamos a xiviar. Vamos, Santiago. El bloco del teclado. Ei, 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 ei. Pra quem não sabe a xivo, explico com alegria, é passar fora de porto, E não pode ser de dia, tem que remar em silêncio, Que a pisada vem macia, e passar a noite inteira, Puxando mercadoria. Se você tá devagar, tá tomando já e quase parando, Assinto vinte por hora, tomando serva, eu vou andando, Se sou gostar de barra e bebeira, tem o dia de tru, Eu prefiro o dia de tru, jogar futebol e me beira mil. E se eu bebo, é problema meu, Se eu vivo da noite, é problema meu, Se eu gosto de barra, é problema meu, No uso do teu dinheiro, da minha vida, cuido eu. Cuidado aí, tchê! Vem dançar, tá no brilhão. Se você só quer sopinha de canequinha, o que eu vou fazer? O que eu quero é churrasco e comida boa pra me manter. Se você só quer novela e do sofá você não sai, Eu vou a casa de rodeio e mulher gostosa, isso é bom demais. E se eu bebo, é problema meu, Se eu vivo da noite, é problema meu, Se eu gosto de barra, é problema meu, No uso do teu dinheiro, da minha vida, cuido eu. E aí, tchê! Eu vou para, é problema meu, Coitado aí, rosa de folha, pra tudo que eu sei! Opa, opa, opa! E aí, tchê! ¡Suscríbete al canal! 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 verás, tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás, me estoy olvidando lo que hoy dejas y que cambiarás, por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y no te asalgas, eso, aplauso 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 para los bailarines bueno, ¿cómo la están pasando? claro que sí, bueno, ya están llegando los chicos de Ruta 14 también, nuestros amigos los chéveres por ahí están también ellos, así que bueno, Grupo Frecuencia va a ser 159, último tema y se va a despedir con el agradecimiento de todos ustedes a bailar este hermoso chamamé al estilo del Grupo Frecuencia para todos ustedes como baila nuestro amigo Martinsito como baila Miguel y Griselda y no más unos amigos incondicionales ¡Eso es mi amigo chiquitín que no me acuerdo el nombre! ¿Cómo lo baila nuestra bioloquita? ¡Eh, sí, sí! ¡Esta! Música ¿Cómo lo bailan mi amigo Federico ahí? Mi amigo Antonio Vallejo y su venida esposa, Cédenas Alceri Ahí están los amigos del Chévere, en instante con todos ustedes ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Arriba, 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 mi amigo Lautarito, con su madre, que lindo Si vengo arrastrando el poncho, agarralas como quieras Soy criollo y tengo plata, no tomo copas A ver, chingo bolichero, se brille a todos la vuelta Que les tiro por la cara, al gente y hueque me desprecian Soy criollo pa' lo que guste y tengo plata aquí donde quiera Con mi popa en boca, además me cao gorra que cera Hoy le tengo miedo a la pora y le tengo a las abuelas Ya habré corrido fuertazo, bache me hago por la que sé Arriba, 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 nos vamos, nos estamos yendo ¡Esa! ¿Cómo baila mi amigo Federico? Claro que sí, ¡esa! Mi amiga Alvina es... ¡Vamos, vamos, vamos! Me olvido tu nombre, Alvina No sea bolu ¿Cómo baila doña Rosa y su hijo ahí, ché? ¡Vamos, vamos! ¡Así lo vas, Lautarito! ¡Vámonos los chamameteros, eh! Bueno, qué lindo que bailaron ahí, espectacular Mi amigo el Conejo por allá anda también, ché, qué lindo Verte Conejo, grande Conejo, bien arriba Así que bueno, también Fede y su grupo han pasado espectacular Un show, hicieron muy lindo el show de Fede y su grupo, espectacular Así que está Ruta 14 y Los Chéveres todavía Y nosotros tenemos hasta las 8 todavía Así que tenemos para rato todavía acá Grupo Frecuencias y nomás Seguimos cambiando un poquito de ritmo para todos ustedes A ver, infaltable la cachaquita acá con el grupo Frecuencias ¡Vamos, Santiago! Esto dice más o menos así Porque estás que te vas y te vas Si te vas y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu olvido ¡Oh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Jep! ¡Jep! ¡Socan a la deschimada! ¡Jep! ¡Eso! ¡En los bailes los santos, eh! No me amenaces No me amenaces No me amenaces No me amenaces Pero no estoy deseada A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita, ya grandes la vida, ya sabes lo que haces Porque es más, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y no te sigo Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor No me amenaces, no me amenaces No me estés decidida, a buscar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecita, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces Porque estás y te vas, 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 y te vas ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Esa! ¡Mátalo si no te pido! Ya no estás En el aire que respiro Y en la soledad que amanece junto a mí Ya no estás Ya no estás Escondida en mis canciones Y el recuerdo de tu amor Que ayer Huyo de mí Ya no sueño con volverte a ver A estar solo ya me acostumbré Ya no me afecta que no estés conmigo Ya no te extraño si te sigo vivo ¡Vamos todos juntos a ver! Estoy a punto de olvidarte Para siempre Para siempre Escapar de tus recuerdos Porque mis ojos están dejando De llorar no sal Cuando te busco Ya no intento Encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte la madre Estoy a punto de olvidarte No me hables Para siempre Escapar de tus recuerdos Porque mis ojos están dejando De llorar no sal Cuando te busco Ya no intento Encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar ¡Eso! Arriba, 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 arriba ¡Ey, ey! Y dice, dice, dice El hermoso que Abel que San Pedro me dio Quisiera tener, pero se marchó, que lo regaba Como se desobró, pero dije que no, no, no marchito Una a una cayó las hojitas del lindo clavelito Puse tus ojos, te lo dije, quedó todo marchito Una a una cayó las hojitas del lindo clavelito Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró La de los clavelitos más alegritos que eran tú y yo Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoró La de los clavelitos más alegritos que eran tú y yo Y en dos lados los dedos, tanto anhelo que hice yo Me puse todo mi el dedo, pero papá se marchó Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba ¡Vamos a bailar el incendio de Miguel ahí! ¡Esa! ¡No, güey! Amiga, yo te he lastimado el amor Me está sufriendo y está llorando demasiado Y no has logrado ningún consuelo conseguir Y no has logrado ningún consuelo conseguir ¡Y esto, sculpture! ¡No, güey! ¡No, güey! Y no, güey! Tú eres muy bonita, tú eres elegida Y las palmas arriba, a ver Y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas, y las palmas Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver Esto sigue más o menos así Y hacia más Como vaya el turito ahí ¡Oh, oh! ¡Arriba, arriba, arriba! Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Con este frío que me está matando El agua ardiente queda ya muy poco Este aguacero que me está cayendo Mamita mía que me tiene loco Con este frío que me está matando El agua ardiente queda ya muy poco Abre la puerta, mamita Me estoy mojando Abre la puerta, mamita Me estoy congelando Ya no aguanto más de acero Me estoy congelando Ya no aguanto más de acero Me estoy congelando Cuidado, está aguacero ahí Nuestro amigo Ale de los Reniales Aplauso, aplauso, aplauso Bueno También nuestro amigo Ale de los Reniales Tenemos cinco minutitos más Y con el agradecimiento de todos ustedes Gracias a Diego Rodríguez Y agrupaciones Porque son muchos los que están trabajando Escuchale Así que Diego ¿Después quién viene? Los Chéveres Después no se vayan Prepárense Que ahí vienen Los Chéveres También está Ruta 14 ahí Ah, no No, no Ya lo estoy quemando Mentira Bueno, ahí están nuestros amigos Los Chéveres Así que bueno Grupo Frecuencia Buscando la parte final ya ¡Vamos, Diego! Dicen que el amor inocente con el tiempo acaba Pero desde hace rato lo sé Mi corazón me habló El tiempo pasó y yo no pude olvidar la chicaña Era la más linda rosa que tenía en el caer Era mi linda chiquilla que se iba a casar Como al destino escrué Me sorprendió Mi habitación debajo de la puerta corría agarrar En el rincón de la chicaña que se iba a casar En el rincón de mi corazón ya reconocí su linda Era mi linda chiquilla que se iba a casar Más contra mi corazón me doy que ir Y cuando la vi en el altar no la reconocí Entonces el padre pregunté si habría impedimento Y en ese momento lloraste que la iglesia salía Dicen que el amor inocente con el amor Inocente con el tiempo acaba Pero en hace rato lo sé Mi corazón me habló El tiempo pasó y yo no pude olvidar la chicaña Era la más linda rosa que tenía en el caer Más como al destino escrué Me sorprendió Mi habitación debajo de la puerta corría agarrar En el primer reloj yo ya reconocí su linda Era mi linda chiquilla que se iba a casar Más contra mi corazón me doy que ir Más contra mi corazón me doy que ir Y cuando la vi en el altar no la reconocí Más contra mi corazón me doy que ir Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despierto sin querer decir adiós Vete despacio para no encendir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Arriba, arriba, arriba Souca de Chimpa Con este nos despedimos, muchísimas gracias a todos ustedes Hasta la próxima La cega tan linda y tan bela Usa cortina y abraza nela Siempre con la misma delicadeza Y después de su sala al lado Hasta el teléfono y anota recados Nos coloca sobre mi y a mesa Ella siempre está muy sorprendente Yo también en todos mis clientes Para ella no es sacrificio Por ahí mi corazón no quiere entender O que ella va escondando prazer Es el deber de ser oficio Secretaria, que trabaja el día anterior conmigo Estoy cogiendo un gran imperio Y para los tribunales Secretaria A veces pienso en hablar contigo Hasta el momento de ser confundido Tribuna se dio fe Grande Silvio Muchísimas gracias gente Muchísimas gracias Radio Vox Diego Rodríguez Y toda esa hermosa organización Será hasta la próxima Dios mediante Muchísimas gracias Chau, 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 chau Gracias Hasta la próxima Gracias, gracias